A mi juicio, por parte de la gente separada o por parte de la persona separada de la Secretaría de Inteligencia, ha sido terminado el doctor Nisman a tener que embarrar la cancha, es decir, utilizar una vez más la causa AMIA con motivos políticos y para, evidentemente, golpear al gobierno. No existe ningún fundamento jurídico que pueda sostener una mínima imputación por un hecho de encubrimiento hacia la Presidenta como al doctor Timberman. Nisman era una especie de vocero de Estiuso, de hecho trabajaban juntos y era la persona, las únicas dos personas que se confiaban una con otra durante años. No veo por qué el fiscal realmente no denuncia ese encubrimiento. El encubrimiento que realmente tiene que ver con la causa AMIA. Acá no tiene ningún sustento jurídico. Fuera de tiempo porque lo pide en enero. En enero estamos en feria. ¿Qué lo apuraba? A pedir una indagatoria en un mes de feria donde en realidad era algo que él tenía conocimiento, o sea, que lo tengo entendido, dos años atrás. Entonces no justifica nada. Y menos aún venirse específicamente de sus vacaciones. Tal vez esperaba algo aquí que le hayan prometido y eso no existió. Por eso creo que es una víctima más de los servicios de inteligencia y tal vez de su relación tan cercana con estos personajes muy oscuros de los servicios secretos del Estado argentino. No nos olvidemos que el doctor Nisman fue fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 3 que le tocó intervenir en la falsa pista de la policía bonaerense que fue provocada por la Secretaría de Inteligencia de Estado que le pagó 400.000 dólares a Carlos Tejerdín para que involucrara a gente inocente. Hace más de 15 años que el límite para la justicia es la SIDE. Jamás se llevó a la SIDE a un banquillo de acusados para que respondan por qué ocultaron pruebas a la causa AMIA, por qué desaparecieron documentos fílmicos que registraban la camioneta bomba cuando la se la deja con los explosivos cerca de la Asociación Mutual de la Argentina. Por qué desaparecieron también 60 cassettes de Tejerdín de la sede del Sector 85. Por qué no se investigaron ni se leyeron absolutamente ninguna de las agendas que se secuestraron a Tejerdín. Por qué no se subió la pista siria, por qué no se subió ningún tipo de pista local y muchos por qué. Entonces, ahí está el perdón de encumplimiento y donde se garantizó la impunidad. El juez galeno tenía hasta el apoyo no solamente de muchos políticos, sino de las autoridades políticas judías, tanto de la DAIA como de la AMIA. Entonces, era un juez intocable. Por eso fue muy importante el hecho de que, antes de mis denuncias, la doctora Akinet se comprometiera con este encumplimiento. Si no, hoy día no estarían yendo a juicio oral el doctor Anzoregui, el doctor Carlos Menem, los fiscales Barbaki y Mühlen, el juez Galeano, Tejerdín, no irían a juicio oral. Aquí, el Sector 85 de Contrainteligencia, infiltró un asesor terrorista, le dio la fogoneo, por así decirlo, le dio cierto apoyo logístico, porque se lo hace esto en el mundo de inteligencia, se hace en el narcotráfico, se hace en muchos delitos. Aquí, en un caso de un atentado terrorista. ¿Para qué? Para intentar, en este momento, abortar la operación y detener a la gente con todas las pruebas que se tienen. Hoy día es la única hipótesis sustentable. Entonces, ir sobre esa hipótesis, investigar a los que investigaron, que investigaron mal, investigaron mal a propósito. Estamos hablando, nada más y nada menos, que la Secretaría de Inteligencia de Estado, al menos de un sector. Él fue actor en ese lugar porque fue fiscal. Entonces, si él, en conocimiento de eso, formula la acusación, nada más y nada menos que pierden una acusión perpetua por considerar que eran coautores del atentado contra la AMIA, evidentemente también quiso cerrar la investigación en ese momento. Si luego de ello es el principal sostenedor de una hipótesis que realmente no tiene ningún asidero, tampoco jurídico, en cuanto a prueba, digo, me refiero a las capturas que se pidieron a los iraníes. No tiene apoyatura. No hay, no hay pruebas porque se borraron. Y en cuanto al doctor Nisman, no. Es decir, yo creo que no fue el objetivo de ellos. Fue un vehículo. Es decir, lo utilizaron. ¿No descarta la hipótesis del asesinato? No, no la descarta en absoluto. Y menos teniendo en cuenta que no estamos tratando con criminales comunes. Es decir, si hablamos que puede tener intervención o no, algún sector de la Secretaría de Intervención de Estado, son gente que está preparada para, por ejemplo, hacer presentaciones sobre actividades que están entrenadas para ellos y tienen medios técnicos y están adiestradas para ellos para entrar y salir a un domicilio tratando de que nadie se entere. Ahora bien, esto me llama la atención a mí, que el fiscal Nisman, por lo que se dice y por lo que dijo esta persona que llamativamente le lleva un arma como si le llevara un habano, que pida insistentemente una pistola 22 por su seguridad, que temía por su seguridad, es raro. Porque él tenía 10 policías que lo custodiaban. Quiere decir que si él temía por su seguridad teniendo 10 policías que están armados con armas que no es una 22, evidentemente si quería tenerla consigo era porque temía, a mi juicio, de alguien que podía sortear esa seguridad, alguien que tenía intimidad con él, alguien que podía estar cara a cara en su casa y ahí el miedo de él y de querer defenderse. Es lo que yo interpreto, salvo que ya hubiera tenido la intención cuando la pide insistentemente de querer quitarse la vida.